Vamos a ver qué ocurre con estos francotiradores. Los voy a poner por aquí. Los voy a cachar para que no lo vean. Y vamos a ver si encuentro unas unidades que hay por aquí. Mira. Vamos a arrimarlo un poquitín más, con cuidado. Ahí. Vamos a ver si no somos... ...atacados. Muy bien. Vamos por aquí. Y ahora vamos a traer a estos. A ver si las vemos. Es que aquí hay unas unidades que están que no se ven. Vamos, vamos. Ya vamos. Vamos. En ruta. Aquí vamos de nuevo. Mira dónde están. En marcha. A ver si los francotiradores se encargan. En marcha. En marcha. En ruta. En marcha. Mostro de los francotiradores se encarga. Mostro de los francotiradores se encarga. ¡Hostia! Fuera de ahí. Fuera, 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 fuera. Uy, menos mal que me he dado cuenta. Uy, 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 uy. Voy a poner ahí que oscure esta gente. Le han dado visibilidad menos mal que me he dado cuenta. Porque algunas veces habitualmente avisan de que son atacados. Pero otras veces no. Lo vamos a destruir. No sé si esto se podrá destruir. No sé si esto se podrá destruir. Porque es que no sé por qué. Porque no sé por qué. Me visualizan. Es como si tuvieran más amplia la visión. Más amplia de lo habitual. Bueno, pues aquí hay una unidad. Y aquí esto es lo más chungo que tenemos. Así que vamos a intentar avanzar un poco. A ver hasta dónde nos dejan. Para poner esto aquí. Aquí tenemos que llegar. Vamos a ver si nos da. Aquí vamos de nuevo. Y. Vamos a atacar sobre el terreno. Vamos a escuchar cómo suena. Otro más por si quedan. Ya está. ¿Dónde estaba el otro? Creo que era... Vamos a comprobarlo de nuevo. Esto lo hemos... Stop. ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Vamos! Mira quién viene. ¿Cuáles vios vios vios? O sea, los micotiradores... Bien. Vamos a ver cómo está esto... Esta gente la... Stop. Claro, había todos los que habían. Por eso nos veían... Hay que tener cuidado ahora porque ha hecho el juego ahí algo raro. Esto lo tengo que quitar automático porque se pone por aquí en medio hacer unas cosas muy caras. Esta gente... Ya lo vamos a sacar de ahí y que vengan aquí porque puede que tengan... Tengamos... La necesidad de... Estar conmigo por aquí. Para que recargue de munición. Y esta gente, ya digo, lo vamos a quitar de ahí y lo ponemos por aquí. Porque puede que tengamos... La necesidad de... Su ayuda. Bueno, pues el enemigo parece que se ha largado para allá. No se veía muy bien dónde estaban. Aquí sí recuerdo que había... Aquí hay una unidad. Ya la cosa ha cambiado. Ahí vamos de nuevo. Por el señor. ¡Uuuu! ¡Tuc, tuc! A él ahí vamos a tener. ¡Vete por acá, mamá! Ahí. Preparados. Este lo podemos poner ahí. Ahí. Se ataque por detrás del costado. Nos disparan. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo coño? Más soñeros Está todo bien Bueno, pues otra vez A revisar Esta vez ese tanque Estaba configurado para Repeler Mira, allí hay otro No sé si ese Sería cuestión de eliminarlo Vamos a dar un volteo por aquí No me hay nadie Bueno, pues yo creo que ahora ya Lo que vamos a hacer Parece que es como si se hubieran ido para atrás Ahora lo que vamos a hacer Ya que esto lo hemos Más o menos limpiado un poco Pues vamos a inspeccionar Tal como expliqué al principio Pues toda esta zona Antes de decidir Seguir Atacando y avanzando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!